¡Baranda! 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 Ya suena la pandereta Llega tú y se tu trompeta La gente te encendía La tuya ya estas compresa Cuantos carros toda esa gente Pero este preparao Ya estamos frente a tu puerta Y el jordor y estamos saao En Navidad Siempre estamos de barranda Y la gente nos informa Que esta noche es en tu casa En Navidad Siempre estamos de parranda y la gente nos informa que esta noche es en tu casa Llegó Navidad, la pasamos parrandeando, con un corillo de gente y con más de veinte carros Llegó Navidad, la pasamos parrandeando, la gente nos dice cuando la parranda te llevamos Llegó Navidad, la pasamos parrandeando, no te asustes, solo piensas en la alegría que te traigo Llegó Navidad, la pasamos parrandeando, empezamos con el pavo y en la cance terminamos ¡Vaioya! Ya comimos, ya nos vamos, venimos a saludarte y de una vez nos saltamos Ya comimos, ya nos vamos, venimos a saludarte y de una vez nos saltamos Tengo la barrita llena de tiempo y agradecido, como la pasamos bien, pronto te la repetimos Ya comimos, ya nos vamos, venimos a saludarte y de una vez nos saltamos ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!